¡Hola! Sean bienvenidos una vez más a Arte del Salvador 503. ¿Te gusta hacer creaciones pictóricas? ¿Te gusta hacer manualidades? ¿Te gusta pintar? ¿Pero tienes la inspiración y a veces no tienes las herramientas para hacerlo? ¿Quién no tiene una herramienta como esta en casa? A veces no la utilizamos para lo que debemos utilizar y podemos hacer una obra pictórica muy interesante a través de cosas que tenemos en casa y que no son meramente artísticas sino que cumplen otra función pero que podemos convertirlas en algo muy bonito. Así que bienvenidos a Arte del Salvador 503 y vamos a aprender muchas cosas nuevas en este día. Hacer una manualidad, una obra pictórica muy bonita a partir de elementos que tenemos en casa. ¡Vamos para allá! En esta ocasión vamos a utilizar lo que son crayolas. Tenemos por ahí algunos pedazos de crayolas que los niños utilizaron y de pronto quebraron y ya no hay forma de cómo poder trabajarla. Bueno, aplicamos colores de crayola así de forma al azar. No estamos haciendo ninguna ninguna figura. No estamos utilizando ningún tipo de dibujo sino que solamente manchas al azar. Manchas, manchas, manchas y más manchas. Para esto es importante utilizar colores que son así claros. Pueden ser colores neón, colores luz, colores claros, cualquier tipo de colores. Bueno, aquí podemos utilizar lo que son las crayolas quebradas, los pedacitos, porque muchas veces los niños se emocionan jugando con las crayolas y de pronto ya cuando las ven quebradas ya no las quieren. Bueno, aquí para esta obra que vamos a hacer si las queremos. Esto lo estamos trabajando en lo que sería cartoncillo, en cartoncillo por la parte mate, por la parte que no tiene brillo, sino que por la parte que tiene una pequeña superficie, un poquito así suave, un poquito áspera. Bueno, vamos a utilizar algo que tenemos en casa. En este caso sería pasta de zapatos. En algunos otros lugares le llaman betún o también le llaman crema para zapatos. Una vez tenemos el fondo completamente cubierto de manchas y de pinturas de todos colores de lo que son las crayolas, vamos a proceder a cubrir completamente todas las manchas que hicimos. Todas, 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 a que no se vea nada completamente. Bueno, voy a hablar un poquito acerca de lo que significa esta técnica. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre técnico? Bueno, la técnica se llama el esgrafiado. Es bastante simple de hacer. Todo lo que tienes que hacer es pintar una capa de pintura sobre un lienzo o en nuestro caso sobre un cartoncillo. Dejarlo secar y luego pintar otra capa de un color diferente sobre él. En este caso nosotros estamos utilizando pasta de zapatos. La capa superior a través de la cual se está rasgando debe estar todavía húmeda. En este caso lo que estamos haciendo es que vamos a pintar completamente, completamente y después de pintado y secado un poco, la capa que estamos rasgando debe estar completamente húmeda. Bueno, ahí utilizamos una herramienta bastante sencilla. Por ejemplo, puede ser palillo de palillo de dientes. Puede ser la punta de un tenedor, puede ser un desarmador o en nuestro caso estamos utilizando palillos chinos. Cuando usted va a comer ahí a un comedor o a comer a un restaurante de comida china, le dan palillos chinos. Ah, pues tiene una punta que es así en forma como de cuadrito y otra y otra punta que es donde se come que es así puntiaguda, así forma redonda. Bueno, lo que estamos haciendo es por extracción. Estamos extrayendo la capa de pasta de zapatos que nosotros agregamos. Eso estamos haciendo, extrayéndola. Y estamos haciendo así en forma de como que estamos dibujando así exactamente como si fuera lápiz. Pero lo que hacemos es que extraemos la capa de pintura. El esgrafiado es una técnica pictórica en la que se colocan dos capas de pintura y el artista raspa la capa superior para revelar la capa inferior. Bueno, estamos revelando lo que sería la capa primera que hicimos con pedacitos de crayola. Es conocido dentro del movimiento del expresionismo. ¿Vemos? Ahí es el expresionismo, lo que estamos viendo. Bueno, esto es una técnica decorativa. Se llama esgrafiado con crayolas. Esgrafiado con crayolas, pero también con pasta de zapatos. Bueno, aquí estamos colocando el nombre del canal Arte del Salvador 503. Una forma bonita también de darnos a conocer. Estamos haciéndolo de una manera como si estamos escribiendo. Así estamos rayando sobre lo que sería la pasta de zapatos. Es bueno dejar secar un poco y bueno permitir que se realice y que se lleve a cabo. Eso es muy importante. Lo vamos trabajando de una manera bonita, de una manera sencilla y vamos extrayendo una, otra y otra vez. Vamos haciendo más líneas y vemos qué bonitos se ven los colores que quedan plasmados en la capa ahí inferior de la pintura. Lo primero que hicimos. Vamos a ver qué hacemos acá. Bueno, en primer lugar utilizamos una forma geométrica llamada rectángulo. Aquí está. Tenemos un rectángulo. Bueno, ahora vamos a hacer un... parán, parán, parán. Bueno, estamos haciendo básicamente un cuadrado. ¿Qué va a suceder aquí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estamos trabajando algo básico. Vamos a ver qué más. ¡Ah! Excelente. Trabajemos otra fórmula que se llama un triángulo. Estamos haciendo algo básico. Recuerde que es algo básico, no es algo diferente. Bueno, aquí estamos ya haciendo lo que serían las formas. Las formas. Esta es una forma como un rectángulo, pero de forma así oblicua. Aquí estamos haciendo las formas como del tejado, como el techo de una casa, pero de una casa de campo. No estamos haciendo algo sofisticado, sino que estamos haciendo algo como quien dice un paisaje rural a partir de algo así sencillo. Lo importante es que quería mostrarles que pueden colocar así formas, colores. Pueden hacer la huella de un piecito, de una mano. Pueden hacer siluetas, animales, plantas, frutas, vegetales. Pueden hacer árboles. Pueden colocar un mensaje a la persona amada. Un poema de amor pueden hacer. Puede ser oír tu voz, quería con ansias. Ver tu sonrisa y tu mirada. Contemplar tu seriedad callada y sentir de tus manos tal fragancia. Algo así, algo que capte la atención de la persona amada. Así es que usted va a regalar esta pinturita o si usted va a regalar esta manualidad que estamos haciendo. Con lo que sería la técnica del esgrafiado. Así se llama. La técnica del esgrafiado. Para lo cual utilizamos cartoncillo en primer lugar. Seguidamente, ese cartoncillo, si a usted le da curiosidad, puede tomar los pedacitos de crayola y empezar a manchar y manchar y manchar. Y si no, pídale a los niños que le ayuden o alguien ahí que le ayude a manchar completamente lo que estamos haciendo del fondo, que sería la capa inferior. Seguidamente, porque vamos explicándolo paso a paso. Seguidamente, colocamos una capa de betún o de pasta de zapatos o también conocido como crema para zapatos. En otras ocasiones así se conocen. Después, tomamos el palio chino y empezamos a extraer líneas como queriendo hacer como un follaje, como unas flores, algo que sea divertido. Algo que capte la atención de las demás personas, porque esa es la idea, captar la atención. Tener la capacidad de poder hacer una manualidad bonita, una pintura o algo expresivo a través del color. Bueno, si nos damos cuenta, no estamos utilizando herramientas o utensilios especializados. No estamos utilizando pinceles, ni estamos utilizando brochas, ni pinturas, sino que estamos, bueno, usando cosas que a veces tenemos en casa y a veces que ya no tienen la función primaria. En este caso podemos darnos cuenta que hay cosas que tienen alguna función que es como quien dice secundaria. Por ejemplo, la pasta de zapatos. La pasta para zapatos. A veces, más ahora que estamos en casita en estos días, no usamos zapatos así de vestir y la pasta de zapatos ahí está como arruinándose, molestándose y no la utilizamos para este fin que sería pulir los zapatos o como dicen en México, bolear los zapatos. O sea, no es esa función. Ah, bueno, entonces antes que se nos arruinen, hagamos una creación pictórica. Hagamos una manualidad del esgrafiado con crayolas y con pasta de zapatos. Aquí estamos haciendo una obra de arte por extracción, porque eso es lo que sucede. Estamos quitando la capa superior para que se vea lo que es el color de la primera capa que estamos mostrando. Y es algo muy bonito, muy sencillo de hacer, muy gestual. Bueno, no nos vamos a tardar ni 15 minutos en hacer esta obra, esta manualidad y queda muy bonita. Puede colocar ahí un versículo de la Biblia, puede colocar un, sería un mensaje, por ejemplo, una frase célebre, algo que le permita despertarse cada mañana y le dé un impulso, un impulso motivacional. Bueno, así de una forma gestual estamos haciendo lo que sería como el caminito, el patio de la casa, de derecha a izquierda, así, continuamos, papapapa, así rápido. Vea, vea, como estamos dibujando, exactamente así. Lo que tengo en la mano no es un lapicero, no es un lápiz, sino que es un pedacito de vara de bambú, lo que se utiliza para palillos chinos en los restaurantes de comida china. Ajá, eso, eso. Puede ser también la punta de un tenedor, puede ser un palillo, un palito de fósforos o cualquier otra herramienta que tenga punta, así también como la punta de un tenedor, etcétera. Aquí estamos haciendo en la parte derecha de nuestra obra pictórica de hoy, estamos haciendo como sería un árbol, pero así como lo hacen los niños, así, así, hacemos primero la estructura y después hacemos como una silueta, vea, así, de manera fácil, de manera gestual, muy fácil, muy sencillo, al mismo tiempo divertido. Estamos haciendo aquí como el efecto de gramas, así, pa, 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 utilizando lo que sería como un, como el puntillismo también para que queden así unos puntitos bastante bonitos, bastante sobresalientes. Lo importante es poder mantenernos siempre haciendo manualidades, creando, creando, dibujando, pintando y haciendo cosas bonitas. Podemos adornarlo por la parte derecha, por la parte izquierda, podemos hacerle márgenes, florcitas, estrellas, vemos un sol. Arte del El Salvador 503 y un sol que ilumina y una casita preciosa que está por ahí. Bueno, quiero decirle, quiero decirle algo muy importante, que si le está gustando lo que le estamos presentando, que, bueno, que comente, que diga lo que le parezca, que dé sugerencias y que, pues, indique qué es lo que más le gusta o si le gusta o si no le gusta. Pero también es importante que le dé a suscribirse para que no se pierda ninguna notificación de videos nuevos. Vea cómo está quedando la obra de arte de hoy, que fue elaborada en menos de 15 minutos. Muy práctico, muy bonito. Ahí, pues, démosle suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros videos nuevos que estamos realizando. Ha sido un placer servirles este día de hoy y también hacerles la invitación de que le dé manito arriba y de que estemos siempre pendientes de las nuevas notificaciones del canal. Así que Dios les bendiga mucho. Éxitos.